¡Vamos, chico! ¡Vamos, vay! ¡Vay! ¡Voy, vay! ¡Vay! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Bien, pero vamos! ¡Bien, pero vamos! ¡Bien, pero vamos! ¡Bien, pero no importa! ¡Bien, pero vamos! ¡Bien, pero vamos! ¡Bien, pero vamos! ¡Vamos, Julián! 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 ¡Anda, Santi! ¡Anda, Santi! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gracias. 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien Gaby! ¡Arriba! 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 ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Ciérdete! ¡Baja el panelco! ¡Baja el panelco! ¡Acá! ¡Acá el panelco! ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Guarda vaca. Ay, perdón. ¿Habó alguna amarilla? No. ¿Habó alguna amarilla? ¿Habó alguna amarilla? ¡Habó! 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 ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Atrra! ¡Dale! ¡No le decís nada, ahí! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Bámonos! ¡Dale! ¡Dale para el ombro, mi cacho! ¡Abajo! ¡Abrite, Nacho! ¡Abrite! ¡Señori! ¡Santan, santan! ¡Corre, hermano! ¡Corre, tu no te castiga, Señor! ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Che! ¡Faltan 20 minutos todavía! ¡Ah! ¡Yo dije que faltan 20 minutos! ¡20 minutos! ¡Claro! ¡Sí! ¡Aquí queda mucho! ¡Volten! ¡No! ¡No! ¡Somos muy buenos amigos! ¡Mirá como estamos! ¡Estamos empapando! ¡Fresco! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Me contó! ¿De Marina o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me contó! ¡Sí! ¿Estamos hablando? 14 y 10 vamos! ¡Sí! 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 ¡Más pues! ¡Más pues! ¡Más llega! ¡Vamos! ¡Más mi hypergrafo! ¡Nos JS dannes para adelante! ¡Dale! ¡TVwash Peregrininis! ¡Dale! ¡ kannala! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Para qué? De atrás, no. ¡Gracias! 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 Pero no, a ver, 15 ¿El loro tiene alguna culpa? Arriba, arriba, arriba Arriba ¿Estás atrabada? ¿Qué joder? ¿Estás atrabada? ¿Estás atrabada? ¿Estás atrabada? ¡Vamos rápido! ¿Estás atrabada? ¿Estás atrabada? ¿Estás atrabada? Hola, hola, hola. ¡Gracias! 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 Está bien, pero no es cosa nada más, no pasa nada. Dice que es la última, parece que es. ¡Gracias! 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 Venalo. ¿A quién le dice eso le da? ¿No documentaste? Sí. ¿Cuánto falta? ¡Gracias! ¿De quién le cobró ahí? ¿Que está activo? ¿Cómo se viene? ¡Gracias! 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 La tenemos, la tenemos, la tenemos, la tenemos. Ah, no. La va a patear, para patearla afuera nomás. Friki, patearla afuera. Fede, entonces me estás menteando con el tiempo. Ay, tomá y lo mató. A fondo, a fondo. Dale a atacarlo, a atacarlo ahora. Hay que defender ahora, dale. Fondo, con el pie, 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 pie. Fondo, Juli. Dale, Juli, dale, Juli, dale, pájaro. ¡Eso, eh! ¡Eso, eh! ¡Eso, eh! Vamos a presionar, equipo. ¡Vamos a la presión! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos, vamos! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Tenela! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! mirá, ahí le erró, ahí le erró, ahí le erró parcial ahí le erró, ahí le erró, ahí le erró ahí le erró, ahí le erró, ahí le erró ahí le erró, 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 ahí le er